Chiclana expondrá en la Feria Internacional de Turismo la oferta complementaria al turismo de sol y playa que ya tiene suficientemente reconocido. Ahora lo que se quiere es potenciar eventos de primera fila, como los conciertos de Santipetri, el Concermise Festival, que desde junio y hasta agosto se celebrará en el poblado Almadravero. Así lo ha anunciado el alcalde y la delegada municipal de turismo en el Museo del Vino y la Sal, donde se ha llevado a cabo la presentación de la imagen que Chiclana venderá en Madrid. Nos pedían oferta complementaria y por eso presentaremos la semana que entra en Madrid lo que va a ser un evento de primerísimo nivel y lo de primerísimo, no es ninguna exageración, a escala de un evento musical a primer nivel del país, al primerísimo nivel. El ayuntamiento contará con un espacio en el mostrador del stand de la provincia de Cádiz y junto a la publicidad institucional totalmente renovada, incidiendo en el turismo familiar, estarán presentes empresas que facilitarán material expositivo. En definitiva, tal y como explicaba la delegada municipal de turismo, se pretende mostrar la nueva imagen de la ciudad. Resaltar también que este algo que contar viene también muy relacionado con las nuevas redes sociales, aparecen selfies, aparecen cámaras de fotos, siempre las redes sociales van a dar también un impulso a la divulgación del destino. Aparte de, como digo, la nueva imagen, se han cambiado todos los folletos que constituyen desde la oficina de turismo que se dan de información al público y también se ha creado uno nuevo porque había un reclamo en lo que se refiere a turismo familiar, que evidentemente es el que más nos ocupa. También ha incidido en que el vídeo que se presentará en Fitur hace énfasis en un destino promocional de turismo, teniendo en cuenta aspectos como el deporte, con los campos de golf, la cultura, con el centro de interpretación del vino y la sal, la gastronomía, los vinos y la playa. Chiclan estará presente un año más en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid desde el miércoles 17 al domingo 21 de enero.